Hola que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Evil Within. Vamos a continuar la aventura donde la dejamos, en esta zona en la que teníamos que meter o introducir en el flujo de corriente la segunda de las baterías. Y en el último capítulo morimos a manos de un nuevo zombie gigantesco que arrastra una especie de cadena o de viga, no sé exactamente lo que es. Y que mete unas leches que no veas, vale? Entonces, bueno, vamos a ver que... como podemos librarnos de él y como podemos continuar la aventura. Yo he pensado que a lo mejor es mejor huir de él y ahorrar munición, entonces es lo que voy a intentar ahora. Es lo que voy a intentar, porque luego pensando lo digo pues, igual es lo más conveniente en estos momentos. Ahora que se puede huir, a lo mejor en otro momento, pues no se puede huir, pero ahora que podemos, pues quizás sea lo mejor. Vale, ahora nos van a salir, si recordáis, unos zombies aquí. Correcto. Tú, quieto, parado. Te quiero disparar a la cabeza. Eso es. Y señora... Te dispara a la cabeza, hombre. Vale. Dos menos. No me dais nada. Vale, recarga. No me dan nada, tío, por matar a esos zombies. Vale, aquí se abría esto, que no pasara ni media. Aquí había otro zombie, si mal no recuerdo, eso es. Que no te dé, que no te dé, que no te dé. Buf. Eso tiene que escocer, eh. Vale, este sí me da unos cerebrillos. Y ahora viene el toro, el toro gordo. El Miura. Vale. Lo que digo, voy a intentar esquivarlo. Porque aquí, creo... Ven, 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 ven. Ven, guapo, ven. ¡No! No me ha salido bien la jugada. No me ha salido bien, encima ahora no puedo correr. Bueno. Y si no puedo correr... Puedo morir. Ponte una inyección. Vale, y esta palanca... Oh, está aquí al lado. Corre. Uf, 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 uf. Bueno, pues nos va a salir la jugada, eh. Pues gasto una... Una jeringuilla, pero ahí se queda. El amigo. Vale. Estos son como... No sé, como radiadores ahí gigantes. Mira, hay ahí... Gel verde. Por supuesto, recogemos. Me da un poco rabia gastarme la jeringuilla, eh. Sinceramente. Esperaba no tener que gastarme la jeringuilla. Pero bueno. Vale. Virote. Esto no se puede... Nada, esto no se puede abrir. Y munición. Perfecto. Recarga la pistola. Y aquí... Nada. Aquí no hay nada. Bueno, estas cajas... ¿No hay nada más? Oh, vaya. Tanta caja para una pieza. Nada más. Nada, nada. Si no hay nada, no hay nada. Vamos a seguir por aquí, por la trampilla. Y a ver qué nos encontramos. Eso digo yo. ¿Qué sitio es este? Eso digo yo. Cerillas. Que tampoco vienen mal. La verdad. ¿Esto qué es? Pieza de mapa. Vale. Pues sí, también nos... Nos lo agenciamos. Y no hay nada más, ¿no? Ni estatuas ni nada. Por aquí. Parece... No. Vale. Pues... Hay que bajar. Hay que bajar. Y punto de control, vale. Esto que es otra jeringuilla, bueno. Por la que hemos perdido. Y aquí hay algo más. ¿Qué hay aquí? No, no, no. No enciendas, no enciendas. Ángel verde. Bueno, y aquí hay otro de estos. Hay dos. ¡Ah! Una bomba. Muerto. Me ha pillado justo... Me ha pillado justo ahí cayendo con... Joder, es que ojo las veces que mueres en este juego, tío. Es increíble. Hay siempre una trampa detrás de la esquina. Un enemigo... Muy estresante el juego. Muy estresante. No da miedo en sí. Yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. No, a mí no me parece que es un juego que dé miedo en sí, pero es muy estresante. Muy estresante. Vale, vamos a cambiar de táctica. No vamos a hacer ruido con las cajas. Y vamos a ver si nos podemos cargar... A ese zombi. Es que hay dos, tío. Vale, y esos que no nos vean. Mejor. Ahora rompemos esto. Ahora no hay nada. Qué guay. Vale, ¿y estos qué? Estos digo yo que habrá que esquivarlos de alguna manera, porque si no... Uy. Piezas. Vale. Digo yo. ¿Y si corremos? Corre, 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 corre. No podemos correr. No podemos correr. Hay que matarlos. Buah. Buah. Vale. Vamos a pensar... Vamos a pensar... Morir. No, 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 no. No. Buah, 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 buah. Voy a crear uno de estos Vale, incendiario Vale, los incendiarios Parecen efectivos Hay otro, ¿no? Sí Vale No sé lo que estoy haciendo ahora mismo Eso Eso es lo que me estaba poniendo nervioso Vale, ha muerto No sé cómo lo he hecho Me he gastado de herramientas Qué mal lo he hecho, tío Pero ya que están muertos Puta, dan 3.000 por cada uno De gel verde No sé cómo lo he hecho Pero sé que lo he hecho fatal Porque me he puesto nervioso Sí, dale, dale Vale, aquí hay más gel verde Porque me he puesto nervioso Y estaba escuchando la bomba Y no acertaba a quitar el menú este De crear las... Los virotes Y me he gastado ahí, seguro Herramientas O sea, piezas Fíjate He bajado a 18 Piezas tontamente Muy mal, muy mal Pero bueno, me los he cargado al menos Muy, muy mal Vale, a ver qué hay por aquí Un virote Que bienvenidos sean Munición Es que ojo lo que hay aquí, eh Dos de esos así juntos Nos hemos librado del otro Pero de estos nada Vale Tiene que ser por aquí Se supone Ya Vale Hay más munición ahí Mucha munición Mucha munición nos dan Mucha munición nos dan ¿Y aquí qué hay? Gel verde Vale Vale Vale, nada más Parece Y vamos a tirar de la palanca Vale Ahora podemos acceder Por debajo Se supone Ah, vale Estamos en la habitación Del principio Y ahora se supone Que podemos Pasar por aquí Correcto Ah, mira Esta es la zona de antes Esa es la zona Donde hemos activado La segunda batería Está todo Comunicado Está todo No No me digas Que me voy a tener Que enfrentar A ese bicho Es el mismo Que nos encontramos Míralo No, no Es la de los pelos largos Tío Bueno, bueno Aquí ¿Qué pasa? ¿Que van a estar Todos los monstruos juntos O cómo va esto? Que agradable todo Hay zona de guardado Por aquí Imaginetófono Todo lo que tengo Todo lo que soy Me lo quitaron aquellos Que quieren consumirme A raíz del accidente En la oscuridad Con el único consuelo De los fantasmas internos Que me persiguen Casi me abandono A mí mismo Pero entonces la vi Aunque en el fondo Sé que solo era una aparición Me repondré Y recuperaré Lo que me quitaron Voy a recuperar A mi querida hermana Laura Claro Tal y como temía yo El Rubik este Se volvió un poco loco Buscando que Recuperara a su hermana A la cual Como ya sabéis Pues se habían Se habían cargado En ese incendio Que provocaron Pues No sé La gente La gente del pueblo La gente que Que trabajaba Para la familia De Rubik No sé exactamente Quienes eran Pero bueno Poco por envidia Pues les quemaron El granero Vale Punto de control Y aquí hay zona De guardado Por aquí no hay Nada Nada interesante Sé que doy muchas vueltas Algunas veces Pero lo hago Sobre todo Por el tema De las estatuas Que están muy Escondidas Y Y no No son fáciles De localizar Aquí no hay nada No Recoger Que era lo que me había salido A recoger Ah vale Un documento Diario de Sebastián Castellanos 27 de febrero De 2012 He visto morir A amigos y compañeros Forma parte de mi trabajo Pero nunca es fácil Sin embargo No hay nada que pueda compararse Con perder a tu propia hija Ojalá pudiera morir Un millón de veces Para evitar su muerte Pero es imposible Me sentí tan impotente Cuando su pequeño ataduce Empezó a descender El dolor es insoportable Sé que no debería hacerlo Pero beber es lo único Que me ha ayudado a dormir Durante las últimas semanas Estoy preocupado por Mira Todo esto es muy duro Para ella Y no lo lleva nada bien Quiere estar sola Y pasa la noche entera Levantada Dice que trabaja Para mantener la mente Apartada de la tragedia Pero parece estar Cerrándose al mundo Sé que le suele pasar A las parejas Que pierden un hijo Y espero que seamos Lo bastante fuertes Para evitarlo Vale Habla del Del entierro De su hija Y un poco pues Los problemas Que vinieron después Con su pareja Supongo A raíz de De esa muerte Vale Vamos a pasar aquí Todo abierto Y a ver Si está aquí otra vez Este hombre No Ahora no Ese que nos habló La otra vez Pero ahora parece que no Que no nos van a contar nada Vale No hay periódicos Nada Un cartel de Missing Sigue ahí Patrick Desaparecido Patrick Higgins Abogado de la familia Victoriano Visto por última vez Con un supuesto Cliente Pues también desapareció El abogado De la familia Parece Ah mira Aquí un periódico Casa destruida en incendio Casa destruida en incendio La hija de un agente de policía Es una de las víctimas Los cuerpos de Lili Castellanos Y su niñera Juanita Flores Fueron hallados Entre los restos de la casa Los padres de la niña Son agentes de policía De Crimson Y se encontraban de servicio En el momento de producirse el incendio La policía no descarta Que haya sido Provocado Pero este periódico Me suena que ya lo había leído Me suena que ya había cogido Un periódico Que decía exactamente lo mismo O bueno Si no era lo mismo Muy muy parecido Pero Vale Vamos a hacer acopio Porque el hecho De que me haya aparecido El bicharraco ese grande No me inspira Ninguna confianza Y creo Mucho me temo Que puede ser el jefe Digamos De esta Vale Vamos a coger los cartuchos De este De este capítulo Y como se es el jefe Lo llevamos claro Madre mía Que bicharraco A ver ¿Puedo coger las balas o no? Ya no más Ya no puedo coger más ¿Cuántas quedan? Cuatro Y nada Está cargado O sea que nada No No puedo coger más Vale Y de aquí Un virote Tenemos una llave más Además Tengo un virote Que creo Que si puedo También lo voy a recoger No No puedo Vale Pues nada Y Pues que taquilla Abro Voy a abrir otra taquilla Pero no sé muy bien cuál Es un poco a voleo La verdad O sea que tampoco Venga Esta por ejemplo Del rincón Virotes congeladores Bueno No vienen mal No vienen mal Y nos tenemos que dejar ahí uno No podemos A ver Recoger otro Por lo menos otro si no Vale Vale Pues De momento No podemos coger nada más Nos dejamos aquí Dos virotes Y algunos cartuchos De rifle Por aquí Nada nuevo Imagino Vale Pues no Y Lo que vamos a hacer Se puede abrir Por aquí Si No entiendo Por qué hay veces Que se pueden abrir Las puertas Y otras que no Pero bueno Y vamos a ver Que podemos mejorar Con los 16.000 De gel verde Que tenemos Porque me parece Que nos va a hacer falta Para batallar Ahora Vale Recuperación de la jeringuilla Es una cosa Que me Parece que puede ser importante El rifle Está bastante Mejorado 4.000 4.000 Y 6.000 Estamos hablando De 14.000 Si mejoramos La ballesta A tope Villotes de agonía No podemos Tener más Yo mejoraría Son 17.000 Tío Por nada No podemos mejorar El explosivo Y el de arpón Estoy por mejorar El virote de arpón Y lo voy a mejorar Voy a mejorar El de arpón Me quedan 6.000 La variación Del sprint Podría mejorarlo Con eso El daño Cuerpo a cuerpo La cadencia Ahí perdón La cadencia De tiro De la pistola Del rifle Mira pues aquí Puedo mejorar Varias cosas 3.000 Y 1.500 O sea Estos son 3.000 Y 1.500 4.500 Podría mejorar El tiempo La cadencia Y el impacto Crítico Si Y es lo que voy a hacer Esto también Y el impacto Crítico Si Y nos quedamos así Con 600 Y bueno Hemos mejorado Hemos mejorado Armas Vale Y por supuesto Después Siempre De De mejorar El personaje Grabamos Vale Y nada Pues yo creo Que ya podemos Volver A la Realidad Y a ver Que Que nos Encontramos Vale Aquí no hay nadie Más Y supuestamente Hay que seguir Por esta Puerta Pero tú no habías muerto ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No me fío Ni un pelo Ni de la camisa Que llevo Me fío Por aquí no hay nada ¿Por dónde bajo yo? Se puede bajar por el ascensor Imagino A ver Bueno Ah no Pero el ascensor No se puede Vale Vale Pues ¿Aquí hay algo? No No me fío De la de los pelos Que está por ahí Dando vueltas No me fío Nada Aquí hay una palanca Que de momento No vamos a usar Voy a coger Estas balas Qué mal rollo Laura Esa es la hermana De Rubio No me lo ha confirmado Nadie Pero estoy Casi Casi Convencido Vale Un poquito más de prisa Tampoco pasa nada Alguien nos está viendo Oh oh Es que viene Es que viene Corre 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 Bien Perfecto Nada Que se quede ahí el jefe Cierra 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 Se quede ahí el gel Y todo Vamos Sabía yo que no me fiaba Yo no me tenía que fiar Ni un pelo De 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 la amiga Vale Nada más Por aquí Pues parece que no Pues parece que no Nada nada Ya habéis visto como estaba lo de fuera de zombies Esto es increíble Esto es increíble este juego Lo que yo digo Nunca sabes Es tensión constante Más que miedo es tensión y estrés constante Este Devil Weeding Por aquí parece que no hay nada más Yo miro ya hasta el techo Porque ya hemos visto que Alguna vez nos hemos encontrado Estatuas en los lugares más Escondidos Pero no Aquí parece que no Aquí parece que no hay nada Vale No estar aquí fuera otra vez No me fío ya Por ahí no se puede No Por aquí tampoco Entonces que ha hecho eso Punto de control Vale Pues me parece un buen momento Para dejar aquí el capítulo Ya que ha hecho punto de control Vamos a dejarlo aquí No sabemos que nos deparará Lo siguiente que tengamos que hacer Pero desde luego Nada bueno La de los pelos ha vuelto Hemos visto también Al monstruo este gigante Del que ya tuvimos que escapar una vez Por Creo que fue justo antes De entrar a la mansión de Rubik No recuerdo exactamente El capítulo del juego Pero Fue antes Fue antes de eso Cuando un poco Marcelo Jiménez Nos contó Que estábamos todos Conectados Era un experimento En el que conectaba cerebros Y conectaban las cerebrales Para compartir recuerdos Y vivencias y demás Y que Rubik lo controlaba un poco todo Y fue ahí cuando nos lo Nos lo encontramos Y lo hemos vuelto O Ahí Se ha vislumbrado No se ha visto muy bien Pero sí Se ha visto que estaba por ahí O sea que no sé Espero que no me tenga que enfrentar A los dos juntos Porque vamos Si no Menuda menuda locura Pero bueno En cualquier caso Eso ya lo veremos En el siguiente capítulo Y nada Pues espero que Esto os haya gustado Si es así Dad like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribiros al canal Y nada Nos vemos en el Siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente Let's play Bye